Hablemos de esta reunión y de esta comisión que viene trabajando entre la administradora de servicios portuarios de Bolivia para presentar una propuesta también y definir el tema del incremento de las tarifas para la carga boliviana junto a la empresa portuaria de Arica. Hay un primer acuerdo, un preacuerdo con el cual se ha resuelto el problema y los containers ya han empezado a fluir y está saliendo toda la carga de Arica hacia Bolivia. Todavía va una comisión a continuar trabajando para poder analizar los criterios, para poder definir cuál va a ser la modalidad de trabajo para definir las tarifas en tiempos futuros. La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia y los representantes de la empresa portuaria de Arica lograron el pasado martes un acuerdo para liberar la carga boliviana que se encontraba retenida en el puerto de Arica debido al conflicto por el aumento de tarifas portuarias. Lo que se quiere es en realidad definir criterios que permitan realizar los incrementos anualmente y para ello nosotros hemos propuesto incluso que podamos tener como un punto intermedio a un organismo internacional que pueda coadyuvarnos y pueda ayudarnos a definir estos criterios y estos criterios sean los elementos que permitan hacer incrementos que sean acordados por las partes y que no sean incrementos unilaterales impuestos a Bolivia. En julio pasado EPA anunció la aplicación del manual de servicios de concesionario privado TPA a la carga boliviana a partir del 5 de agosto de este año con el aumento de 200% en las tarifas portuarias y desde hace más de 17 días cerca de 1.500 camiones permanecían detenidos a la espera de recibir los servicios de la EPA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!